Música Último partido de la fase de grupos de la Eurocopa aquí en Wembley, Inglaterra, República Checa, esta noche en busca de un lugar en la próxima fase. Veremos quién de los dos se clasifica como primero porque tiene trampa. ¿Por qué? Porque quien lo haga como primero se va a enfrentar en octavos de final a esos equipos que entran en el grupo de la muerte, es decir, Francia, Portugal o Alemania. Así que según cómo puede ser más interesante que se clasifiquen como segundas. Quien lo haga se va a enfrentar a la primera del grupo de España, que todavía puede ser la selección de Luis Enrique y también Polonia, Eslovaquia o Suecia. La selección de Gareth Southgate que presenta varias dudas de cara al partido de esta noche. Ben Chilwell y Mason Mount han estado aislados las últimas horas por haber sido contacto directo de Gilmour, el futbolista escocés que dio positivo por coronavirus. Aquí vemos el ambiente que se vive en Inglaterra en las horas previas al partido, como decimos, el partido en el que van a haber muchas dudas y muchas sorpresas seguramente por parte de Gareth Southgate. Porque, como decíamos, Ben Chilwell y Mason Mount no han podido entrenarse con el resto de sus compañeros y veremos si en el plano ofensivo el seleccionador inglés introduce algunas variantes. Si puede debutar de una vez por todas Jadon Sancho y si también tiene minutos Rashford, que en los primeros dos partidos no ha tenido el protagonismo que tiene en el Manchester United. A partir de las 9 de la noche, aquí en Wembley y en Mundo Deportivo, toda la información de este Inglaterra, República Checa. Gracias. 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 Gracias.